Asinfo en BBVA.es ¿Preocupado por la salud de tus encías? Comienza a reparar tus encías desde la primera semana con la fórmula clínicamente probada del nuevo parodontal Bueno gente, nueva reacción para la UNI, pero 47, Jim Powell Jim Fly, Vecita Montana Justo hace poco subí una reacción de estos cuatro pero de un tema que salió por el canal de King Fly, si no me equivoco la reacción que creo que habéis visto pocos tema que creo que habéis visto pocos porque está en el canal de King Fly no sé exactamente cuánto cuántas visitas tenía la reacción y nada pero, bueno, que vayáis a verlo hombre, que para eso estamos ¿Dónde estaba eso? Aquí está, 2000 views subele a la music así que nada yo lo digo por si queréis ir a ver la reacción esta una vez dicho esto vamos con Palauni Palauni de la calle un Mercedes sin matrícula ya, ya, ah Dime si a la uni te paso a buscar mentira pero a la chiquilla no 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 lo que le tiran yo estoy a lo porque te rescato del oriente y te llevo para el bloque tu mirada provocativa provoca que yo te toque yo la tiro del pelo y se lo entro completo no quiere un topo al lado que era un cante neto le gusta que la verdad si yo soy sin respeto ella siempre piensa en mí cuando ve una retro y las pistolas que yo tengo no disparan de bomba para que se interese su ex y le conviene que me coma un saludo para los chichis es como un trap para baby verdad como sabéis escuchando al galio está diciendo que espera en mi banda nadie juega a veces estamos mal pero con Dios de la mano siempre se persevera ella es una nena olly como espera de tener de fan o sea cuando ha empezado a cantar parecía viejita montada no sé que ha dicho pero God no sé que ha dicho pero God me gusta mucho ver la cara del artista eh o sea estoy atento a todo menos al artista no sé que me quieres ver pero si no joseo que me va a mantenerme tenemos el rula con él vamos a generar vamos a contar millones pues mira a vosotros ¿vale? vamos a coronar y varias previsiones Messi va la uni y te paso a buscar y te secuestro y te llevo a la orilla del mar tus pretendientes no son compres yo soy un estar coroné unos millones y en ti los voy a gastar Messi va la uni y te paso a buscar y te secuestro y te llevo a la orilla del mar tus pretendientes no son compres yo soy un estar coroné unos millones y en ti los voy a gastar por si salgo a la calle y por cosas de la vida baby a mí no me toca volver disfruta mientras chingamos ¿por qué me ha recordado muchas años en Jimmy esto tío? no sé hermano ¿sale el único? si el único que haya escuchado a esa de a Jimmy un poco vamos a licon a celebrar ella quiere con la euforia 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 negra la glopeta con extension black cuando bebemos bajamos un doble black se lo echa a la boca y solo suena black solo suena black ahora es que tu andas a nivel nos envolvemos como el humo del papel los eneminos no nos quieren ver bien que tu pa que deje de joderme un Messi pa la uni y te paso a buscar y te secuestro y te llevo a la orilla del mar tus pretendientes no son compres yo soy un estar el corneo unos millones y el ti lo voy a gastar un Messi pa la uni y te paso a buscar y te secuestro y te llevo a la orilla del mar no que vuelve a escribir hermano yo soy un estar corone unos millones y el ti lo voy a gastar en la nave te paso a buscar a la universidad prende un blom a mi teja coger la realidad estos giles que te tiran ninguna cabrón no gustan y no esto ni por la forma que te da para que a tener enero para tener este rulay yo sé que soy otro corte pero te gusta el pay no para sobrar el dinero vamos a vivir vieja y el que se pase contigo le mando con la folie me gusta cuando amo pay y aquí ando en el verme fumando y casuleando tomando y con fleme no me compares con los giles pa que contamos si en el está todo fino está todo en el no quieren verme pero pa mía tío de Gita Montana siempre le da un corte bacano sabes siempre le metes cabrón youtube comportaros bien conmigo por favor el videoclip soy honesto con vosotros no está muy bien a la vista de las normas de la comunidad de youtube yo lo sé pero es algo artístico me entiendes es un videoclip eh quiero decir es que este ya estoy viendo que este vídeo va a ver o sea no vais a ver el videoclip directamente sabes porque para que me voy a matar yo en editar el vídeo si es que pocas veces salen tomas como la que estáis viendo ahora que solo sale el artista sabes entonces para que me voy a matar yo a hacer zooms y tal si no o sea es que poca o sea es el videoclip la verdad es que fenomenal turiteando pornullos comprando te vas pa casarte unos terminos vamos internacional un mes y pa la uni y te paso a buscar y te secuestro y te llevo a la orilla del mar tus pretendientes no son confes yo soy un estar coroné unos millones y en ti los voy a gastar un mes y pa la uni y te paso a buscar y te secuestro y te llevo a la orilla del mar tus pretendientes no son confes yo soy un estar coroné unos millones y en ti los voy a gastar y 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 el de la voz de tp tp tps es gali verdad siempre tenía esa duda pero yo creo que es bastante reconocible como para dar y 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